Excelentes cifras para Jalisco este 2022 en las que se muestra una recuperación de la actividad turística en el estado tras la pandemia por COVID-19. Lo obtenido en la entidad en el 2019 por este sector se superó pues según datos del sistema federal DataTour, con corte al 9 de enero del presente año durante 2022, Jalisco generó más de 73 mil millones de pesos de derrama económica, lo que resultó en un 8% superior a las cifras del 2019. Gracias a los visitantes que acudieron al estado, se generó una derrama económica de 73 mil 691 millones de pesos, con un total de 30 millones 500 mil personas en las principales destinos turísticos del estado, 6% superior de la presentada en 2019. Dentro de los datos a destacar están los de Puerto Vallarta, que lidera con un registro de ocupación hotelera por medio del 72% durante el 2022, año en el que este municipio recibió 40 mil 400 millones de pesos en derrama económica con 5 millones 900 mil personas. En general, hoteleros de Jalisco reportaron una ocupación promedio del 54% en los principales destinos turísticos del estado, Hostalegre, zona metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Rivera de Chapala y los Pueblos Mágicos. Puerto Vallarta fue líder del sector turístico del estado pues presentó una ocupación hotelera del 81.8%, lo que posicionó al destino durante este periodo como el primer lugar en ocupación a nivel nacional, mientras que la zona metropolitana de Guadalajara, con un turismo mixto en el que domina el de negocios, tuvo una afluencia de 15 millones 800 mil personas y logró captar más de 27 mil millones de pesos en derrama económica con una ocupación hotelera promedio del 49%. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.